Virgo, aquí nuestro amigo Robert Millán y resulta que Virgo pues una sensibilidad y viajes astrales y proyecciones psíquicas y vieron algo, es decir, deben de desarrollar su facultad paranormal para estar en contacto con todo eso. No se les olvide las 12 casas de lunes a viernes de 20 a 21 de 0 a 030 y de 11 a 11 a 30, victorcegarra0114 arroba gmail.com para que ustedes de alguna manera tengan más oportunidad de saber algo al respecto. En otro bloque vamos a ir de Libra a Pisces, vamos con las chicas.